Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Agnac Nozu mantiene su vida privada alejada de los ojos. El guapo actor posó para la prensa de forma limitada junto a Sandra Pestemal Siyan, con quien lleva cinco años juntos. La separación del guapo actor fue igualmente tranquila y discreta. Si bien se afirma que Agnac Nozu está actualmente enamorado de Singe Birben, se supo que el actor recibió mucho apoyo de sus amigos de la comunidad de actores. Se supo que le presentó a Agnac Nozu a Singe Birben, especialmente porque era amigo cercano de nombres como Demet Ostemire Ibrahim Selikol. Se supo que Selikol le dijo a Agn, deseo que seas feliz con Singe. Ella es una personalidad poco común en esta comunidad. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El guapo y talentoso actor Agnac Nozu ha llamado recientemente la atención tanto por su carrera como por su vida privada. Sin embargo, el secreto de Agnac Nozu sobre su vida privada es motivo de curiosidad para muchos de sus fans y miembros de los medios. La evolución de su relación de muchos años, su separación y su nuevo amor revela cómo el actor gestiona sus relaciones con la prensa. Agnac Nozu tuvo una relación con su anterior novia, Sandra Pestemal Siyan, durante cinco años. Durante este periodo, el dúo optó por posar para la prensa solo unas pocas veces. La determinación de ambas partes de mantener sus vidas privadas fuera del ojo público ayudó a que su relación se mantuviera saludable. Sin embargo, esta situación también generó diversas especulaciones en los medios sobre cuán profunda y sincera era la relación entre ambos. El dúo actuó en un silencio similar durante su separación. Según informes de los medios, el proceso de separación fue amistoso, y el dúo se separó con respeto mutuo. Esta situación se interpretó como una indicación de que Agnac Nozu tenía una postura emocionalmente sólida en su vida privada. Recientemente, las acusaciones de que Agnac Nozu está con el joven y talentoso cantante Singe Birben han llegado a la agenda como una bomba. Las noticias sobre la pareja revelan que Agnac Nozu todavía prefiere mantener su nueva relación en secreto. Si bien los medios no pueden encontrar mucha información sobre este tema, es digno de mención al apoyo que recibe Agnac Nozu de su círculo de amigos. Se supo que especialmente sus amigas actrices de Metos Demir e Ibrahim Selikol presentaron a Agnac Nozu y Singe Birben. Selikol dijo sobre Agnac Nozu, deseo que seas feliz con Singe. Sus declaraciones como él es una personalidad poco común en esta comunidad muestran cuán fuertes son sus relaciones de amistad. Estos desarrollos en la vida privada de Agnac Nozu también revelan la importancia de las relaciones de apoyo en torno al actor. Sus amigos siempre están dispuestos a apoyarlo tanto en su carrera como en su vida privada. Se entiende que nombres conocidos como Sdemir y Selikol ocupan un lugar importante en la vida de Agnac Nozu y se preocupan por su felicidad. Esta situación ofrece una explicación de por qué Agnac Nozu mantiene su vida privada en secreto. El deseo de proteger el propio espacio privado se convierte en un factor que lo hace aún más atractivo. Al mismo tiempo, esta estrategia de privacidad se considera un reflejo de la lealtad de Agnac Nozu a su trabajo. Los acontecimientos en la vida privada de Agnac Nozu tienen un lugar importante no sólo para su propia vida, sino también para el mundo de las revistas turcas. Su postura tanto con respecto a su relación anterior como a su nuevo amor muestra que busca estabilidad y estabilidad en su vida personal. Estos desarrollos en la vida privada de Agnac Nozu también revelan la importancia de las relaciones de apoyo en torno al actor. Sus amigos siempre están dispuestos a apoyarlo tanto en su carrera como en su vida privada. Se entiende que nombres conocidos como Sdemir y Selikol ocupan un lugar importante en la vida de Agnac Nozu y se preocupan por su felicidad. Esta situación ofrece una explicación de por qué Agnac Nozu mantiene su vida privada en secreto. El deseo de proteger el propio espacio privado se convierte en un factor que lo hace aún más atractivo. Al mismo tiempo, esta estrategia de privacidad se considera un reflejo de la lealtad de Agnac Nozu a su trabajo. Los acontecimientos en la vida privada de Agnac Nozu tienen un lugar importante no sólo para su propia vida, sino también para el mundo de las revistas turcas. Su postura tanto con respecto a su relación anterior como a su nuevo amor muestra que busca estabilidad y estabilidad en su vida personal. La determinación del famoso actor de mantener su vida privada fuera de la vista también contribuye al aumento de la admiración por él. Este misterioso enfoque permite a Agnac Nozu trazar un perfil notable tanto en su vida privada como en su carrera. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Agnac Nozu y Singe Birben, que recientemente se han convertido en una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas turcas, están entrando en una nueva fase de su relación. Los amigos cercanos de Agnac Nozu afirman que la relación del famoso actor con Singe ha pasado a un nivel más serio, y esto es especialmente evidente en sus interacciones con las familias de ambas partes. Supuestamente, Agnac Nozu le presentó a Singe Birben a su padre. Esto demuestra que sus relaciones tienen bases sólidas, y que se ha dado un paso serio hacia el futuro. La familia de Agnac Nozu concede gran importancia a su relación con Singe, sobre todo porque conocen su sensibilidad hacia su vida social. Teniendo en cuenta lo importante que es la aprobación de los padres para fortalecer las relaciones, el valor de esta reunión aumenta aún más. La relación de Agnac Nozu con Singe Birben no es sólo un vínculo romántico, también recibe un gran apoyo de su círculo social. Se sabe que actores como Ibrahim Seligkol y Demet Osemir ayudaron a que la pareja se conociera. Especialmente las palabras de apoyo de Seligkol, deseo que seas feliz con Singe, se perciben como una señal esperanzadora sobre este nuevo periodo en la vida de Agnac Nozu. Agnac Nozu, como siempre, está decidido a mantener su vida privada alejada de la prensa. Esta actitud se destaca como una estrategia importante tanto para proteger su propia paz como para no dañar su relación. El tiempo que la pareja pasa junta generalmente se mantiene en secreto. Esto aumenta aún más el interés de sus fans y miembros de los medios. Los comentarios sobre la relación de la pareja indican que Agnac Nozu y Singe Birben están haciendo planes serios para el futuro. Algunas fuentes afirman que los sentimientos del actor por Singe se han profundizado y quiere continuar esta relación en serio. La reunión de familias demuestra que ambas partes están dispuestas a llevar su relación aún más lejos. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro vídeo hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.